No sé por qué al mirarte quedo sin control No sé pero de ti se enamoró mi corazón Yo no sé lo que haría si tú te vas Seguro moriría en la soledad Porque sin ti yo no sé vivir No te vayas de mí, sin ti no sería feliz Quédate aquí, juntito a mí Quédate aquí conmigo más Tú eres mi felicidad y yo sin ti No soy feliz No sé qué haría si tú te vas Me mataría la soledad Porque mi corazón se muere por ti No te vayas lejos, quédate aquí Mirar al mundo y ver que tú estás aquí No faltaría nada para ser feliz Porque sin ti no puedo vivir No te vayas de mí, sin ti no sería feliz Quédate aquí, juntito a mí Quédate aquí conmigo más Tú eres mi felicidad y yo sin ti No soy feliz No sé qué haría si tú te vas Me mataría la soledad Me mataría la soledad Mi amor Quédate conmigo más Quédate aquí, yo sin ti Quédate conmigo, vida mía Quédate conmigo, vida mía Que sin ti yo no sé lo que haría Quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Mi felicidad depende de ti Sin ti yo no podría vivir Quédate conmigo, quédate conmigo Abrázame y quédate juntito mía hasta el final Quédate conmigo, quédate conmigo Eres todo para mí, eres mi vida Eres quien me hace feliz Dice del Carmen, nos fuimos lejos Mister F, Junior Steven, enamorándote Dice del Carmen, nos fuimos lejos Dice del Carmen, nos fuimos lejos Dice del Carmen, nos fuimos lejos